¿Cómo se dio su asunción como nueva presidenta del Centro Comercial e Industrial de Castelar? La asunción fue el 24 de noviembre, fue muy sorpresivo porque fue todo muy veloz. Armamos una lista unos 15 días antes con los comerciantes de acá de Castelar. Y bueno, así llegamos a la asunción como nueva presidente del Centro Comercial. Si bien yo ya participaba en la comisión anterior, era prosecretaria, bueno, esto se dio así. Ganamos por lista única y bueno, acá estamos trabajando y haciendo para el comercio local. ¿Cuáles son hoy sus principales objetivos, Edith? Mis principales objetivos son, bueno, llegar al comerciante y hacer que Castelar se vea más lindo, ¿no? Y bueno, llegar a hacer acciones para que el comercio local pueda crecer, para incentivar las ventas. Y bueno, principalmente estamos enfocados a hacer cambios, digamos, en la infraestructura para que también se vea mucho más lindo y atraiga a los futuros consumidores, ¿no? ¿Cuál es la próxima acción que tienen pensada para impulsar justamente el comercio local? Bueno, la próxima acción es el día de San Valentín, donde es una época que todo el mundo está de vacaciones. Entonces dijimos que armamos, tenemos que San Valentín, así que larguémonos con San Valentín. Hicimos una acción de cenas, desayuno, merienda para dos, que va a ser sorteado por Instagram el día 11 a las 15 horas. Las urnas están en todos los locales adheridos, hay 115 locales adheridos. Y bueno, se trata de que cada uno consuma en Castelar. Después también sacamos el Enamórate, una carta de amor, que la verdad que fue un éxito. Tenemos muchas cartas para elegir la mejor historia de amor. Así que esa se va a ganar una cena para dos. Una linda propuesta. Una linda propuesta que, bueno, fue lanzarnos así y funcionó. La verdad que está funcionando dentro de todo. Después hicimos también dos letras de love y amor para poner una de cada lado, para que la gente se pueda sacar fotos con la palabra amor. Van a estar ubicadas una en Timbúes y otra seguramente en la Plaza Seca del otro lado, para que las parejas o quien quiera se pueda sacar fotos con la palabra amor. Edith, ¿cómo van a trabajar para sumar cada vez más socios a la Cámara? Bueno, encontramos una Cámara con muy pocos socios, 75 socios, muy poco. Entonces la idea es llegar al comerciante, tratar de que vuelva a creer en el centro comercial. Bueno, yo esta semana salí a repartir las urnas, los cupones, para ir presentándome como nueva presidenta. Y, bueno, a ver si podemos atraer más socios. Ya trajimos, ya tenemos 115 socios más. 115, llegamos desde noviembre. Y, bueno, la idea es que entre todos juntos podemos lograr algo mejor en Castelar. La idea es que todos nos unamos. Llamo a los comerciantes que, por favor, con una pequeña cuota, podamos sumar más acciones en Castelar. También estamos comprando dos árboles estructurales que lo vamos a hacer. Eran para Navidad, pero no llegamos. Entonces se me ocurrió la idea de hacerlo estructural para que lo podamos usar todo el año. Ya sea un día patrio, lo vestimos de celeste y blanco. Viene un día, si estaría para el día del enamorado, lo podríamos llenar de corazones. La idea es que todo lo que compremos perdure en el tiempo, no que se eche a perder. Esa es la idea, ¿no? Para no gastar doble. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes.